Vamos a hablar de los operativos que se realizan en horas de la noche. Son operativos que están destinados a darle seguridad a la gente, incluida aquella que consume en exceso vidas alcohólicas y que se despreocupa de su propia seguridad. 25 guardias, de sus guardias privados, por donde tenemos. Un operativo de la policía y el viceministerio de Seguridad Ciudadana detectó irregularidades en empresas de seguridad que prestan servicios en locales de dirección nocturna. Al menos 25 personas de ese rubro fueron detenidas en la fuerza anticrimen de Lourdes Alteña. Lo que nosotros estamos haciendo es hacer una labor netamente preventiva para decirles a todos estos jóvenes que hay una normativa de hacerles conocer también a los contratantes de las peñas y asociaciones que tienen aquí en la ciudad del Alto de que contraten empresas legales. Los agentes del orden verificaron documentos de identidad y el contrato laboral de las personas dedicadas a esa actividad. Ninguno de esos documentos fueron mostrados. Gran parte de estas personas que realizan este trabajo no reúnen los requisitos. Entonces, se va a proceder a la entrega de una segunda citación con la finalidad de que se apersonen al comando general, a la dirección departamental del GDC, con la finalidad de que normalicen toda su documentación. Según datos de la policía, en La Paz y El Alto hay 30 empresas de seguridad legalmente registradas. El resto apresenta algún tipo de irregularidades. El operativo se dio por denuncias de actos delictivos donde el personal de esas firmas estaría implicado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!